hola qué tal soy donlu en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta corona para que decores tu puerta en navidad es muy fácil de hacer y puedes conseguir diferentes modelos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber cómo he hecho estas coronas quédate conmigo empezamos todos los materiales que voy a usar te los dejo abajo en la descripción con enlaces como siempre por si te interesa echarle un vistazo y ahora vamos a ver el paso a paso para empezar tienes que enrollar unas cinco hojas de papel yo estoy usando las de un folleto de publicidad pero también puede usar periódico no olvides retorcerla muy bien para reforzar la corona voy a utilizar cinta adhesiva tienes que ponerla en todo el papel coloca toda la que necesite una vez terminado pega los dos extremos para formar el aro que será la corona dale forma con tus manos para forrar la corona yo voy a utilizar trapillo de color rojo pero puede utilizar el que tengas por casa luego te voy a enseñar diferentes modelos voy a cortar una tira bastante larga y voy a ir forrando con mucho cuidado hay que apretar para que no quede ningún hueco una vez que terminó de forrar todo el aro tengo que hacer un doble nudo si se ve algún hueco del papel lo voy a disimular moviendo el trapillo una vez que he hecho los nudos tengo que recortar lo que sobra sigo con la decoración utilizando todos estos elementos una estrella el hilo dorado hojas y esta flor esta flor es la que hice en un tutorial de un collar te lo dejo en pantalla y en la descripción por si quieres aprenderlo lo primero que voy a hacer va a ser pegar estas piezas encima de la otra después la voy a unir y en el centro ir a la flor ahora voy a pegar las estrellas colocando el cordón en el centro y después le colocaré otra que servirá como tapa para que se vea por los dos lados igual pondré un poco de silicona caliente y voy a pegar el cordón aquí en la parte inferior y encima el otro conjunto para formar las campanillas voy a utilizar estos elementos una cápsula de café vacía una hojita una bolita y un cordón lo primero que voy a hacer va a ser un agujero para pasar el cordón por el centro y le voy a poner silicona con un trocito de goma y va para que no se mueva ahora le voy a pegar la hoja la he hecho con mi perforadora de hojas pero si no tienes puedes cortarla a mano después le voy a pegar las tres bolitas y ya tenemos la campanita hecha he hecho dos iguales y ahora las voy a pegar en esta parte de la corona cortaré lo que sobra y para poder colgar la corona voy a utilizar este cordón de perlas doradas para darle un toque de luz voy a utilizar estos limpia pipas dorados los voy a enrollar como ves aquí esto es opcional pero le da un toque súper bonito y también he hecho este modelo que es totalmente download style porque tenía el trapillo por el taller le he puesto una clave de sol porque es muy musical dime cuál te ha gustado más la download style o la roja en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tus deditos arriba y ahora en pantalla te dejo otra idea de navidad que te pueden gustar nos vemos muy pronto chao y y y y